¿Qué es Evolución? ¿Qué es Evolución? ¿Qué es Evolución? Evolución, aparte de mi criatura, es un intento por conectar con todo el mundo que nos quiera escuchar y demostrar que tenemos mucho más en común de lo que aparentemente nos separa. Entonces, por eso también el concepto de la portada del disco Being Unaspected es esa nube de corazones que van interconectándose entre sí con los cables que simbolizan la música que sale de mi corazón en este caso. Bueno, pues mis expectativas sobre todo con Evolución es, ante todo, disfrutar del día a día y de la magia que tenemos tocando juntos, porque me parece que lo más especial que tiene este grupo es la buena conexión que tenemos tocando y el feeling que hemos tenido todos desde el principio. Entonces, está claro que cosas como los premios que hemos conseguido dan un empujón y muchos ánimos, pero creo que lo más importante es disfrutar de la buena energía que tenemos y hacer música juntos. Pues, mira, la verdad es que todos los que han colaborado en el disco han aportado no un granito de arena, sino una montaña muy importante para mí, ¿no? Desde Yossi Sassi con su Guzokitara, que fue un placer colaborar con él y con él que además, pues, sigo en contacto y tenemos una amistad, aunque sea muy lejana, ¿no? Pero desde Yossi hasta Guille Manzanares a la batería, violas y violín en el disco, ha estado también Ricardo Moreno en las guitarras, José Manuel Rivas con los cabales y las gaitas y, por supuesto, Alberto Caballero, que es ingeniero sonido que ha hecho esta maravilla, ¿no? Que suene también. Y, por último, pues, el ingeniero que se ha encargado del máster, que es Richard Dowling, de Workmastering en Irlanda, que, bueno, yo le dio el toquecito que pensábamos que faltaba, pero, bueno, se lo dio, pues, aquello coge una dimensión espectacular. Bueno, el concepto de New Evolution y su primer trabajo he querido que sea algo, digamos, rompedor en todos aspectos y transgresor, ¿no? También quería salirme de la típica duración de un CD. Hoy en día, bueno, pues, los CDs también tienen otro cometido, ¿no? Y todo cambia, ¿no? Eso, por un lado. Y luego, por otro, me quise ceñir a los temas que realmente me parecía que eran, bueno, pues, lo mejor que tenía, ¿no? Entonces, no quise rellenar por aquello de tener un disco de mayor duración. Quería que lo que hubiera en Beyond Aspective, pues, fuera potente desde el minuto cero hasta el 39, que más o menos dura, ¿no? Bueno, la forma de conectar con las personas, con el resto del público, con la gente, con el por qué podemos estar a lo mejor en las redes sociales y tener más visitas o crear interés, yo creo que fundamentalmente está en la sinceridad que ponemos en el trabajo. Creo que la música de New Evolution es una música que no tiene añadidos, sino que va perfectamente conectada a la emoción. Y seas del país que seas, seas de la cultura que seas, la emoción humana es humana y la música es música. Por lo tanto, el hecho también de que nosotros utilizamos, a veces, músicas que tienen, digamos, unas raíces, unos cientes orientales u occidentales, también quiere decir que, a través de estos cientes que nos llegan a nosotros, yo creo que podemos llegar al resto de las personas. Y siempre con esa emoción de unir. Bueno, el tema de las televisiones es un medio más de monetizar la música, de sacarle un rendimiento a tu trabajo, ¿no? Y esto es así hoy en día y hay que aprovecharlo. Hace 20 años igual era impensable, pero hoy en día se ven un montón de abanicos a través de los cuales poder monetizar y poder dar un sentido económico a lo que haces, ¿no? Y a pesar de lo que, bueno, pues hay una especie de nube a ron gris en general en tema de la música, se puede vivir de esto. Y es un trabajo como otro cualquiera, evidentemente tienes que esforzarte como otro cualquiera. Y, pero bueno, ahí están, ¿no? Y, por ejemplo, Mediaset, pues me ha dado la oportunidad de colaborar con ellos, con lo cual estoy súper agradecido. Y ahí estamos, pues, volcándonos para generar contenido para ellos. Pues supone un reto bastante grande porque tenemos muchas melodías muy bonitas, algunas complicadas. E intentamos, pues eso, entre todos aportar cada uno nuestro granita de arena para que esa fusión sea compacta y vayamos todos juntos a una. Al ser un grupo instrumental en el que no contamos con cantante, un show de Nubolution es prácticamente un espectáculo en el que lo visual y lo musical van muy unidos. Hay un trabajo muy cuidado con proyecciones, con luces, también con el audio, con las bases que podemos ir lanzando o las atmósferas que podemos crear entre nosotros para intentar siempre conectar con nuestro público y que el show sea una experiencia positiva de la cual la gente salga muy contenta. Nosotros los primeros. Gracias.